Debido al cierre de decenas de hoteles en la zona norte de Quintana Roo, como medida preventiva ante la pandemia de COVID-19, proveedores salieron a las calles de Cancún a vender productos perecederos. Uno de ellos fue la empresa de alimentos Sigma, que ofreció a la venta productos que fácilmente se echan a perder como lácteos, embutidos y alimentos en polvo. Decenas de personas realizaron filas para adquirir los productos que la compañía puso a la venta, y es que la empresa anunció que a partir de este 26 de marzo comenzaría la venta de sus productos de lunes a viernes en distintos puntos de la demarcación, como el Parque del Crucero, Puerto Juárez y la Plaza Principal de Bonfil. La empresa puso a disposición de los consumidores un catálogo de venta con precios de fábrica que incluye dos paquetes de alimentos como chocolate en polvo, latas de atún, sopas, entre otros, con precios que oscilan entre los 290 y 330 pesos para que las familias se abastezcan para pasar la cuarentena en sus hogares. A la medida también se le sumó la empresa DISA, que ofertó entre 600 y 700 productos perecederos a mitad de precio. El local ubicado en la carretera que va de Cancún a Playa del Carmen ofreció verduras y frutas.